Hola, hoy vamos a hacer un maquillaje para el día a diario Perdón, estoy quedando para cantar en el día a día, pero estoy en la escuela Y bueno, vamos a empezar con el día Estamos poniendo nuestra base Vamos a empezar con el día, no lo sé Vamos a empezar con el día Y vamos a buscar por ahí. 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 Y vamos a buscar. Y vamos a buscar. Y vamos a buscar. Y... Y vamos a buscar. Y vamos a buscar. Y vamos a buscar. Y... 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 y con el mismo color en este que utilizamos para el párpado móvil y vamos a utilizarlo de vuelta y lo utilizamos aquí por debajo de las puertas y y y y y y y y no 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 ¿Aquí? ¿Aquí? Si les quiero para aquí van a tener que rescribir un poco ¿Puedo ver? ¿Aquí? 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 Y ahora sí, vamos con los interés, ¿no? ¿Aquíles hombre? Sí, 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 sí ¿Aquí billetes de tránsito casi descendentes al nudo dos ¿AA- открыzado? ¿Estás constru tranquilos con un poco? un minuto un minuto yo solo voy a ir por arriba y para nuestra visita por mi parte aquí hay un dedo por abajo por arriba y con latín claro no 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 no